¿Qué es la ubicación física? Implantarse en Brasil exige responder previamente a múltiples preguntas. La ubicación física, no olvidemos el carácter continental y las grandes diferencias que albergan sus distintos territorios, la validación y tropicalización del modelo de negocio, la preparación de un business plan ajustado y, por supuesto, familiarizarse con las particularidades legales y regulatorias. En este sentido, existen cuestiones notablemente diferentes entre Brasil y España, desde las puramente formales, y recordemos que los brasileños entienden por filial en lo que nosotros llamamos sucursal, hasta los materiales, la exigencia de un administrador residente, la práctica inexistencia de sociedades unipersonales, la necesidad para los socios inversores extranjeros de designar un representante local permanente, el control de cambios, que es tan importante para la repatriación de capitales, son solo algunos ejemplos que podemos mencionar. Cuando el modelo de implantación va más allá de los meros contratos de distribución e implica tomas de participación en sociedades preexistentes, ya sea a través de joint ventures, compraventas, es importante también conocer las prácticas locales. En el ejercicio de due diligence, por ejemplo, interpretar los adecuados roles diferenciados de los distintos profesionales, identificar los focos habituales de contingencia o la diferente ponderación de riesgos. Ignorar estas cuestiones puede implicar perder buenas oportunidades o, peor aún, tomar decisiones comprometedoras. Otro campo habitual de interés es la contratación pública y la participación en licitaciones, que también tiene particularidades. Recordemos requisitos de habilitación diferenciados, desde los ratios de solvencia o la validación del acervo técnico previo, hasta la litigiosidad endémica que acompaña este tipo de procesos. Por todo ello, si la planificación es un elemento muy importante en todos los procesos de internacionalización, cuando hablamos de Brasil podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que es un elemento esencial para generar expectativas realistas y evitar experiencias frustrantes. Soy Andoni Hernández Bengoa, socio de Cuatro Casas González Pereira y director de la oficina de Sao Paulo. ¡Gracias! ¡Gracias!